Bueno amigos, el Madrid hoy empata 0-0 contra el Liverpool que tuvo algunas ocasiones para hacer un poquito más de peligro pero sinceramente creo que Zidane hoy vuelve a salir con un planteamiento muy pero muy bueno y este Madrid demuestra que no es el Barcelona sobre todo porque hay que recordar que Zidane hoy te juega con bajas como el de Lucas Vázquez que lo está haciendo muy bien o sea Cafú Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Carvajal no solamente eso, este equipo viene muy mermado físicamente y dio un partidazo y aguantó muy bien detrás un marcador que realmente no es que fuera muy difícil de remontar porque solamente le bastaban dos goles a Liverpool y el Madrid estuvo muy bien en el partido, hizo un partidazo sinceramente yo me quedo con las atajadas de Courtois por ejemplo, el partido de Modric para mí es buenísimo y sobre todo Nacho y Militao que están, es que parece que dejarían en la banca a Varane y a Sergio Ramos sinceramente y como le he dicho, de verdad no esperaba este escenario para el Real Madrid van a tener un escenario que les permite estar en una final de Champions y están muy cerca de poder remontar en la Liga Española, están a nada y lo van a poder hacer sin embargo empezamos a escuchar ya personas, incluso yo mismo también lo puedo decir que el Madrid ya está en la final de la Champions y todo esto y creo que el Madrid tiene que continuar igual aunque evidentemente sabemos que Zidane y la plantilla van en otro nivel porque hace unos meses había mucha gente criticando a esta plantilla yo al menos critico que Zidane no sea Isco como ella al final del partido que sinceramente pues ustedes ven que no hay contras ya al final del partido tenemos que aceptar que Liverpool no tiene al tridente en su mejor estado de forma no es el mejor Liverpool pero tampoco le pasaron por encima o sea, como dijimos, no es el Barça y realmente el que ve el partido, el Liverpool hizo sufrir al Madrid pero este Madrid está súper compacto si algo han mejorado después de Cristiano y que están mejorando con Zidane muchísimo es esta defensa tan sólida hoy Salah, Mané, el mismo Nacho, Militao son buenos cubriéndolos porque este equipo está sacrificándose muchísimo todos están haciendo la labor que le toca tal vez a otro jugador cubriéndola bien, están muy atentos a todo este Madrid está muy intenso y este mediocampo es sumamente increíble y es que así como el Liverpool tuvo una opción que pudo haber cambiado todo el partido al principio pues en Madrid tuvo una con Vinicius por ejemplo también la de Benzema de cabeza y la de Benzema al palo y a grandes rasgos quiero resaltar ese planteamiento de Zidane porque ustedes ven como pone a Valverde pues a banda derecha juega con Asensio y ambos estando ahí atrás tiene la línea de 5-6 que habíamos mencionado antes el Liverpool obviamente no sale con ese 4-2-3-1 pero aún así el Madrid sale a hacer un partido donde no se echa completamente hacia atrás o sea el Madrid llega al medio tiempo con un 49% de la posesión y es precisamente porque este cambio de Zidane le permite que este equipo pueda tener la pelota y tocarla bastante bien alargar el tiempo en la posesión para evitar esta presión también del Liverpool ya cuando se hayan cansado y desgastarlos un poco más entonces el Madrid hoy sufre pero el planteamiento de Zidane es bastante bueno realmente el Liverpool llega 15 veces el año pasado contra el Atlético de Madrid es que ese sí fue muy distinto el partido porque el Atlético se salva de una forma increíble son 34 remates al arco un montón más atajadas que las de ahora de Courtois de Oblak remates al poste y hoy realmente no es que el Liverpool no haya podido generar más ocasiones yo creo que sí podían pero es que el Madrid en defensa estuvo muy pero muy bien muy pocos espacios mucha intensidad y solamente les faltó a la contra animarse un poco más Vinicius hoy no tuvo su gran día pero como estuvo en la ida es más que suficiente para este día y creo que el Liverpool de Klopp pierde dando la cara obviamente el triunfo no está en su mejor momento obviamente hay lesiones Van Dijk, Henderson no es el mejor Liverpool pero creo que dieron la cara creo que perdieron con decencia tal vez se tardó en buscar atacar más al Madrid pero es que creo que las oportunidades más claras llegaron antes de los cambios más ofensivos de meter a Thiago Alcántara de meter a Oxley Chamberlain de meter a Diogo Yota y es por eso que resalto la labor de Zidane porque pienso que Zidane logró anular bien los cambios se anticipó ese planteamiento y lo mencionas en el partido de la previa si salía con un 3-5-2 por ejemplo que no tiene que ser exactamente un 3-5-2 o sea es simplemente la idea poner a Valverde por la banda Asensio bajando a defender y buscar las contras hoy no hubo tantas contras del Madrid o no las aprovecharon muy bien pero este equipo es muy sólido y tiene muchísima experiencia en Champions merece estar en semifinales y no puede confiarse contra el Chelsea al igual que no puede confiarse en Liga de que ya va a ganarla este Madrid tiene que estar concentrado y pues creo que van a seguir igual así que bueno amigos Zidane volviendo a callar bocas si me preguntan creo que la final puede ser Real Madrid porque creo que le pueden ganar al Chelsea contra el PSG y ese partido sería tal vez bastante diferente a este pero confío en que Zidane podría tener la opción de reivindicarse en dado caso de que sea el City o también puede hacer una gran actuación contra el PSG que va a ser bastante difícil pero van a regresar más jugadores entonces este equipo tiene con que ganar Champions sinceramente espero que les haya gustado ustedes pongan en los comentarios este Madrid no es el Barça a la Madrid recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video siiii y ¡Gracias!